¡Eeeh! Algunos de los que hay aquí Pero yo he cogido por media Vale, he cogido por media Y ya está Bueno Vamos a ver Que nos encontramos Estáis viendo ya aquí Al primero El portero Vermeer Nuevo fichaje Del Brujas De la liga belga Ya lo sabéis Y bueno pues nada Ese Yo diría que es el portero Con más media De todos los transfers Yo diría que sí Sí, porque en la Santander Y en la Premier No había ninguno mejor que este Este es el mejor portero transfer Que ha habido Esta En este mercado de invierno ¿No? Vamos a continuar Con el lateral Roben evidentemente no es Vale, Roben es de la reserva Me he vuelto a equivocar Como siempre Vamos con el lateral Que es Martín Cáceres Eh Un gran jugador ¿No? Martín Cáceres Que aparece Como lateral derecho Tío Su anterior carta Era de central Y si no me equivoco El resto de cartas En los últimos años Eran de central Pero bueno Ha sacado el transfer De lateral Y bueno pues ahí lo estáis viendo ¿No? Como lateral Yo creo que le falta ritmo Pero como central La verdad es que siempre ha sido Uno de los mejores centrales Del calcio ¿No? Vamos con la pareja de centrales Lisandro López El primero Nuevo jugador del Inter de Milán Y bueno Poco más que comentar De este jugador ¿No? El siguiente es Máximovich Jugador que ha fichado Por el Spartac de Moscú Es ese Si no me equivoco Efectivamente Bueno como estáis viendo Nuevo jugador que ha fichado Por el Spartac de Moscú ¿No? Procedente del Nápoles Y bueno pues pasa del Nápoles Al Spartac de Moscú Evidentemente está bajando ¿No? Me está yendo hacia atrás ¿No? Pero bueno Es lo que le toca No hay más Atrás de izquierdo Tagliafico Tagliafico Que me ha costado 2100 monedas Se ha puesto carísimo Tagliafico Y aquí lo estáis viendo Jugador bastante interesante ¿No? Atrás de izquierdo Argentino Ha fichado por el Ajax Llega de la liga argentina Independiente Creo que llega No me matéis Si no es el Independiente Pero creo que sí Y bueno El jugador que ya ha sacado Su primer if ¿No? Sabéis que también Tiene un one to watch Así que bueno El one to watch Ha sido mejorado ¿No? Gracias a ese primer if Y bueno pues Tagliafico 88 de ritmo Un poco más Es que no hay más que decir Siguiente es Rafinha Jugador que ha salido De Barcelona Cedido Al Inter de Milán Y Bueno Gran incorporación Para el Inter ¿No? Que estaba buscando un medio Además con la salida De Joao Mario Pues necesitaban cubrir Se aplaza ¿No? Y Rafinha Que acababa de volver De lesión Pues se va al Inter A tener los minutos Que no iba a tener En el Barça Así que nada Habrá que ver Que hace Rafinha En el Inter Y habrá que ver Si acaba yendo Al Mundial ¿No? Con Brasil Que es su gran objetivo El siguiente Es otro jugador Que ha salido del Barcelona En este mercado de invierno En este caso es Arda Turán Jugador que creo que no ha llegado A jugar Ni un solo minuto Esta temporada Con el Barça No sé si No estoy seguro Pero diría que no Bueno Arda Turán Que llegó del Atlético Ha fracasado en el Barça Claramente Y ahora se ha ido al Fútbol Turco Se ha ido al Barça Seir Y bueno Pues habrá que ver Que tal le va allí No sé si Creo que es una cesión La de Arda Turán No estoy seguro Creo que es una cesión La de Arda Turán No estoy seguro Como digo Bueno ya Lo podéis ver Vosotros En cualquier momento El siguiente es MC También Pero bueno Va a jugar de MCO Porque me apetece Jugar con MCO Y ya está Y lo he puesto aquí Por temas de química Ahora veréis Cocielo Vincent Cocielo Un jugador que sobre todo Conocemos mucho En modo carrera Porque es una joven promesa Con muchísimo potencial Y Ha llegado a la Bundesliga Ha llegado al Colonia Y habrá que ver Que tal le va allí La verdad es que es un jugador Con buenos números Como estáis viendo Como digo Lo conocemos mucho En modo carrera Porque es un jugador Es una joven promesa Con mucho potencial Y Bueno pues Cocielo Que va a probar suerte En la Bundesliga En el Colonia Habrá que ver Que tal le va A este jugador Vamos con el extremo derecho Que es para Carlos Vela Que lleva ya Está firmado por la MLS Si no me equivoco Desde Desde el pasado verano Pero El fichaje era Para este mercado de invierno Y Vela Pues ya Se ha ido A la MLS Se ha ido al No sé a que equipo Se ha ido la verdad Os juro de verdad Que no sé a que equipo Se ha ido Carlos Vela LAFC No sé a que equipo Se ha ido A que equipo Se ha ido Vela A que equipo Se ha ido Carlos Vela En serio No lo sé Sabía que se iba a la MLS Ya sabéis que el tema De los fichajes de la MLS Es un poco Un poco raro Los Ángeles FC Si Por LAFC Entendría que era Los Ángeles Vale Bueno pues ha ido Los Ángeles Fútbol Club Y bueno pues Vela Una nueva estrella Una nueva estrella Para la MLS Que sigue con Con su crecimiento Así que es verdad Que es un jugador Ya Bastante experimentado En Europa Y bueno pues Va a probar su ETA En la MLS Y ya Pues Va a firmar Su último gran contrato Allí supongo Seguimos Con el delantero Michi Batshuayi Jugador que ha participado En el triple En el triple Traspaso Giroud Aguameyang Batshuayi Batshuayi ha pasado Del Chelsea De que era suplente De Morata Al Dortmund Donde llega Para ser El delantero Referencia Y donde ya Lo está haciendo A día de hoy 17 de febrero Si no me equivoco Miré datos 5 goles Entre los 3 partidos Que lleva jugado O algo así era Batshuayi Que ha llegado A la Bundesliga Y se la está sacando Es un jugador Bastante físico Y no es lento No es que sea No es que sea lento Y está aprovechando Muy bien Las oportunidades Que está teniendo El Dortmund Donde va a ser O parece que va a ser O está siendo Realmente ya La referencia En ataque En fin Batshuayi Gran jugador Y bueno Pues habrá que ver Cómo evoluciona Y el último Es el extremo izquierdo Es Miradas Que ha pasado De Leverton A Olimpiakos Se ha ido A la liga griega Y la verdad Que un poco Se ha pasado Un poco raro Miradas yo creo Que estaba para jugar En algún equipo De la Premier Y no irse A Grecia A Olimpiakos O sea Me parece un poco raro Esto pero Seguramente Le hayan soltado Ahí la pasta Y se haya ido A Grecia Bueno En banquillo Tenemos a Armani Como portero Nuevo fichaje De River Plate Lankan Que ha fichado Por el Werder Bremen De Witsi Por el San Etienne En Vila También Por el San Etienne Zemaili Por el Bolonia Si es el Bolonia En Tep También por el San Etienne Que se ha reforzado Bastante En este mercado En Tep Un jugador Muy interesante Y por último He querido poner A Samuel Eto'o Que ha cambiado de equipo Ahora juega en el Coniasport En la liga turca No sigue en la liga turca Samuel Eto'o He puesto aquí A los más relevantes Vale He puesto a los más relevantes Hay más jugadores Evidentemente Pero No he querido poner más Vale Yo creo que con el once titular Y los suplentes Vamos Vamos listos Aquí estos jugadores Simplemente están descansando Vale Quiero que recuperen la forma En el partido que vamos a jugar ahora Poco más Bueno Este es el once que se nos queda He puesto a Carlo Ancelotti Pues por poner a alguien Vale Y porque Carlo Ancelotti No sé Es oro Pero plata La carta aparece de plata Pero si la buscas en el mercado Como plata No aparece Solo aparece si la buscas como oro Pero realmente es una carta de plata Está diciendo claramente Que es una carta de plata Yo creo que es un bug Que ha habido ahí con Ancelotti Y que debería ser de oro Pero es de plata No lo sé La verdad He puesto a Ancelotti Porque me ha dado la gana Porque no tiene equipo ahora mismo Y porque no sabía Ahora mismo No se me ocurría A mí ningún entrenador Que hubiese cambiado de equipo En este mercado de invierno Evidentemente sí que los hay Podría haber puesto a Montella Pero bueno Montella ya lo vimos Se da Santander Y evidentemente habrá más Por todas las ligas Pero bueno Pongo Ancelotti Que es una carta rara Y ya está Vale Nos vamos a enfrentar A un equipo en Squad Battles Vamos a verlo Ese equipo He puesto un equipo De 81 de valoración Vale Había uno de De un poco más de valoración Pero bueno Este es un equipo muy interesante No tiene 81 de valoración Pero dime tú Donde está el 81 Con Rui Costa y Kono Con Hernández Con Irving Lozano Con Monucci y Totti Dime tú Donde está el 81 de valoración Ahí La verdad No lo encuentro Nos vamos a enfrentar A este equipo Vale Y vamos a intentar ganar Yo creo que lo podremos conseguir Aunque Ya os digo Es un equipo sin química Tampoco hay jugadores De tanto nivel Como en otras plantillas Que hemos visto Habrá que ver Habrá que ver Que podemos hacer Contra Contra este equipo Ay Turán 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 Que se te fue Largo el control Tío Bueno Parada de Vermeer Tío La primera llegada Que tiene El rival Menudo roto Que le ha hecho Luis Hernández A mi defensa Pero Ha fallado En el mano a mano Contra el portero Madre mía Le he dado la opción Tío Porque estoy jugando Últimamente al PES Y me he acostumbrado En fin Que Se nota que no tenemos química Se nota muchísimo Que no tenemos química Y me está costando Que fácil Tío Coger el balón Con Batshuayi Hacer una ruleta Y pegarla Con la pierna mala Creo que ha sido ¿No? Porque Batshuayi Que yo sepa Siestro Que yo sepa Siestro Bueno da igual Batshuayi marca ese gol Buen gol Buen gol Mira como Como lo ha parado Jandanovic Tío Pero Batshuayi Que ha llegado Desde atrás Para rematar Esa gran jugada Del cocielo Tío Menuda carrera Que se ha pegado Del cocielo Y después me he metido Para adentro Tío Pero Jandanovic La ha sacado bien Batshuayi Ha aprovechado bien El rebote 2 a 0 Doblete de Batshuayi Cuidado Madre mía Vaya gol Vaya gol Pero es que ¿Se puede regalar más un gol? Veamos lo repetido Yo creo que no se puede regalar más un gol De verdad Es que ¿Cuántos rebotes se ha llevado, tío? ¿Cuántos rebotes se ha llevado Hasta que ha marcado el gol, tío? Brutal, eh Brutal Bueno, 2 a 1 Espero que esto no se complique Que bien Que bien Miradas para Batshuayi Batshuayi Que no falle En mano a mano Y mete el hat-trick 3 a 1 Sentenciamos el partido Con este hat-trick De Batshuayi Tío, increíble Muy buen gol, tío Muy buen gol Han dejado espacios atrás Porque han ido al ataque Evidentemente A buscar el empate Y lo hemos aprovechado Lo hemos aprovechado Muy bien, tío Madre mía Por favor Qué gol, tío Por favor Qué gol, tío Primero la ruleta de Miradas Que deja tiradísimo Al defensa Que no he comentado nada Porque pensaba que la jugada Iba a acabar ahí, ¿no? Pero Pero, tío La ruleta increíble Y de Miradas Le ha dejado atrás Para el cocielo Y cocielo He cogido y la he reventado He cogido y la he reventado Y ha salido muy bien Te ha metido un golazo Cocielo Increíble Cuatro Se equivoca ahora el defensa Míralas 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 Que se la tira el portero ¿Cómo ha cortado, tío? ¿Cómo ha cortado la jugada esa, tío? Que iba a acabar en gol Esa jugada iba para gol Y ojo a la contra Ojo a la contra Creo que es la última ya Va a ser la última Ha sido falta Ha sido falta De Lisandro López Pero vaya Sigue siendo la última Sácala ya Que no vais a conseguir nada Que el partido ha acabado Que he ganado yo ya Y Venga Pita el final Venga Ahí está el final del partido Cuatro a uno Victoria Bien, victoria Bien, ¿vale? Al principio me ha costado Me ha costado acostumbrarme Estaban fallando muchísimos pases Yo supongo que por el tema química, ¿no? Por el tema química sobre todo Después de la segunda parte La verdad es que El equipo ha ido mejor, ¿eh? En serio Es que no No estoy poniendo ninguna excusa Ni nada En la primera parte No sé si por temas de química O algo Pues el equipo No iba demasiado bien Y a la segunda Sí que es verdad Que en la segunda He arrasado, ¿no? De hecho ¿Cuántos goles he metido en la segunda? En la primera iba 1-0 Y en la segunda Hemos acabado 4-1, ¿no? Que 4-1 El gol es el que nos han metido Telita Telita En fin, hay que estar viendo Estadísticas del partido Bueno, mucho tiro de la máquina Pero solo han tirado 3 veces a puerta, ¿no? Y de esos 3 tiros a puerta 2 Incluso puede que los 3 hayan sido La jugada del gol, ¿no? Algo Algo increíble En fin Vamos a ver Bueno, vamos a ver nada, ¿no? De hat-trick de calidad Hemos marcado Ha marcado Batsua y un hat-trick Cosa que no está nada mal Vamos a recoger esto Nos dan algo Lo vamos a abrir ahora, ¿vale? De hecho, iba a decir eso, ¿no? Que teníamos un sobre ahora para abrir Lo vamos a abrir Y aquí nos dan un artículo de forma De bronce Por conseguir un hat-trick Vale Hat-trick de calidad Marca 3 goles en el mismo partido Continuos de calidad Hostia, ¿los 3 goles han sido Continuos de calidad? Es prim... No Yo creo que aquí Aquí nos han regalado un poco de esto, ¿eh? Porque el primer gol No ha sido de calidad O yo, por lo menos No le he dado al R1 Para que tenía de calidad Y el último de cocielo Ha sido reventándola Así que Dime tú, ¿qué calidad hay ahí? Bueno, vamos a abrir los sobres Vamos a ver si toca algo En este, evidentemente, no va a tocar nada Pero igual en el de dos jugadores Toca algo ¿Quién sabe? Oye, un jugador único, por lo menos ¿No? Podría salir, tío O un plata chetado O un cristiano de plata Pues podría salir, ¿no? Y yo no me iba a quejar Lo más mínimo Vamos allá Sobre dos jugadores Uno de oro Otro único Puede que sea oro único Puede que sea plata único No es panel No es oro único Bueno, mira Pues si me sale un plata chetado Me da igual que no sea oro único Si me sale un plata chetado Álvarez Álvarez de nombre Víctor Me suena este jugador Este jugador Ay, amigo Que es intransferible Vale, pues entonces me da igual Que me salga Vale, pues ya está Ha salido eso No es gran cosa Pero es lo que hay En fin Lo vamos a dejar Por aquí, ¿vale? Este ha sido la plantilla De transfers Del resto del mundo ¿Vale? Y bueno Pues sinceramente No sé que podría ser Lo próximo ¿Vale? En cuanto a plantillas Quizá una plantilla Solo de If O solo de One to Watch O algo así Oye, pues podría ser Interesante Podríamos hacer Incluso una serie Yo tenía pensado Hacer una serie De plantilla arcoiris Y No sé Ir haciendo plantillas De De diferentes Cartas especiales Podríamos empezar Con uros únicos Después pasar a If One to Watch Iba a decir Totis Pero es que Totis no Man of the match Héroes No sé, tío Lo que Lo que vayamos Encontrando por ahí ¿No? Es una idea Es una idea Esa serie Es una idea Que he tenido siempre Y bueno Pues os la comento Y si queréis Si queréis que haga algo de eso Pues venga 20 likes Y Y hago la plantilla Que me digáis en comentarios ¿Vale? Así Tal cual Es Si me decís una plantilla De todo if Pues intento traer Para el siguiente vídeo Una plantilla De todo if Y bueno Pues así podemos ir haciendo Con Con cosas de estas ¿No? Podríamos hacer estas Sería una vez a la semana O algo así No lo sé La verdad No lo sé Pero bueno Lo que está claro Es que las plantillas De transfer Ya han acabado ¿No? Evidentemente Subí la plantilla De la Santander Que tenía cosas Bastante interesantes No tenía Coutinho Tenía Costa Y tenía A Vitolo Por ejemplo Y subí la de la Premier ¿No? Con Aguamellán Bueno Aguamellán no estaba Pero estaba Medias Estaba Alexis Militariano Llegado Mario Había cosas interesantes También en la Premier League Y bueno Este resto del mundo Bueno Suayi la verdad Es que bastante bien Tío Turán también por ahí Rafinha Vela Y poco más En fin Lo que os he comentado ¿No? La plantilla de Podríamos hacer una plantilla Arcoiris ¿No? Incluso una plantilla Arcoiris Con un jugador De cada De cada tipo ¿No? Un jugador Un único Un if Un one to watch Un toti El toti estaría complicado Pero bueno Algo podríamos hacer Con eso seguro En fin Me callo ya Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este Vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós